Comienzan a buscar ubicación los cuatro participantes del Jognerud, 1.400 metros a recorrer, atención, esta prueba marca el regreso a la pista del supercampeón, Life is Good, a ver si puede regresar a lo grande. Hoy con la monta de Flavian Pratt, tres retadores van en contra del Speaker Corners, es el principal retador, todos en sus puestos, atención cuando el juez decida, listos, solo instantes, partida, en carrera los participantes del Jognerud, año 2022 y de inmediato no conoce otra opción, el supercampeón Life is Good, está de vuelta y toma la punta, saca un cuerpo de ventaja, hacia el segundo viene atacando Speaker Corner, hacia el tercero se ubica Ripper Rocks, y en el último lugar dejan bastante retirado a Harvard, aproximadamente a 12 cuerpos de la punta, los primeros 400 metros en 22 segundos y un quinto, hay pelea y lucha en la punta, Life is Good por dentro con Flavian Pratt, por fuera lo hace Speaker Corner, con el mago José Luis Ortiz, hacia el tercero viene avanzando el número 2, Ripper Rocks con Javier Castellano, y sigue último Harvard, a más de 12 cuerpos de la punta, sigue dominando Life is Good, no lo deja ir Speaker Corner, no le da tregua, hacia el tercero viene avanzando Ripper Rocks, este viene a cinco cuerpos, en 44 segundos y tres quintos, el parcial para la media villa, no tiene ningún tipo de oportunidad Harvard en el último lugar, gira la última curva, van a enderezar en la recta final, la recta de los inmortales, le está sacando los ojos, Life is Good con Flavian Pratt, saca uno, saca dos, saca tres cuerpos en la punta, hacia el segundo Speaker Corner, para el tercero Ripper Rocks, pero cuando restan 200 metros para la raya, les echó Zognífero, y durmó a sus rivales, el super campeón está de vuelta, Life is Good, la vida es buena, solo hacia la raya, no puede perder, ganó Life is Good, segundo Speaker Corner, Tercero Ripper Rocks, último para Harvard, tal y como partió, 81 segundos y tres quintos, el tiempo global para los 1400 metros, el campeón dice, aquí estoy yo, y estoy de vuelta, ganó Life is Good.